Y ahora vamos al tercer día de la protesta nacional, cuando se convirtió en una auténtica rebelión popular. El reclamo por el asalto a la seguridad social se convirtió en una protesta contra el autoritarismo, la represión y la corrupción que simboliza la pareja presidencial. La represión gubernamental dejó otros siete muertos, provocando un verdadero baño de sangre. Pero los ciudadanos salieron a las calles bajo la consigna de no tenemos miedo y empezaron a derribar los símbolos del régimen, los chayopalos o mal llamados árboles de la vida y los megarrótulos que rinden culto a la personalidad de Daniel Ortega y Rosario Murillo. De esa manera, la protesta social colocó en la agenda nacional la demanda de libertad, democracia y participación política para terminar con la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Wilfredo Miranda nos cuenta la historia. Viernes 20 de abril, al tercer día de protesta cayó el primer árbol de la vida en Managua, símbolo del gobierno Ortega Murillo. Los estudiantes se agruparon en la Universidad Nacional de Ingeniería Uni y la Catedral de Managua desde tempranas horas. La catedral abrió su puerta a los jóvenes para resguardarse de la represión. Estudiantes y ciudadanos acopiaron víveres en el templo. La policía intentó entrar a la catedral según el obispo Silvio Báez, pero se limitaron a atacar desde afuera. A mediodía, por primera vez, empleados de empresas privadas suspendieron sus labores para unirse a la protesta a lo largo de Carretera Masaya. ¡No la reforma! 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 ¡Aquí son rosa! ¡Soy la misma cosa! ¡Aquí son rosa! ¡Soy la misma cosa! La represión aumentó por la tarde. Las turbas de la juventud sandinista se reconcentraron en el estadio de Eris Martínez. Junto a los antimotines, atacaron a los jóvenes atrincherados en la UNI. En medio de los disturbios, fue asesinado Álvaro Conrado, de 15 años de edad. Recibió un disparo en la garganta en el sector de Metrocentro. Las turbas sandinistas abrieron fuego a mansalva en contra de los jóvenes. Después de la toma de la UNI, una multitudinaria marcha espontánea, de unas 8.000 personas, partió desde Movistar en Carretera Masaya hacia Catedral. No llegaron a su destino. La marcha se dispersó por los antimotines. Esa misma tarde, las cámaras empresariales comparecieron para convocar a una marcha nacional que tendrá lugar este lunes 23 de abril. Lo primero que queremos hacer es un llamado al gobierno de la república, un llamado al presidente de la república a que tiene que cesar la represión que se está dando. Las imágenes que no se han podido contener, las imágenes que se están viendo por diferentes lados, hablan de una Nicaragua que nosotros no queremos. Como lo mencionábamos en nuestro comunicado de ayer, de entender que la Constitución nos da el derecho a manifestarnos. El Cosec y Anchan recomendaron al gobierno escuchar. Estamos invitando a que de manera pacífica nos unamos a la marcha del lunes 23 a las 3 de la tarde. Al caer la noche, la violencia recrudeció en las ciudades de León, Chinandega y Granada. Edificios públicos y privados fueron incendiados por desconocidos. Eso sucedía, Rosario Murillo irrumpió en los medios oficiales para anunciar que renegociarían la reforma a la seguridad social con el Cosec. Estamos respondiendo a ese llamado, confirmando nuestra disposición de retomar ese diálogo abierto, franco, que nos ha caracterizado y retomar y darle continuidad a ese modelo que en Nicaragua ha dado tanto fruto, tanto buen resultado. A pesar del enorme esfuerzo realizado por nuestro equipo periodístico, reconocemos que es imposible mostrar en toda su dimensión los hechos que ocurrieron en estos días. Pero esos son algunos de los eventos de los primeros tres días de esta espontánea rebelión popular, cuando el régimen de Daniel Ortega perdió el monopolio y el control de las calles y los espacios públicos y demostró que solo puede sostenerse en el poder a través de la represión criminal.